El día de hoy vamos a hacer un barca de cartón. ¿Qué significa eso? Voy a recrear a mi novio en cartón. Lo vamos a poner aquí en el cero para que anden los streams también. Así como han visto a los Checo Pérez tamaño real. Bueno, yo voy a hacer a mi novio tamaño real vestido de tutu. ¡No mames! ¡No! ¡No mames, chas! Número temporada 2. En la edición del día de hoy, en la edición de San Valentín. En la edición del día de hoy, en la edición de San Valentín. Como tangas, como Windows, como cosas, como andones. ¡No! ¡No, el cartón! ¡Sobrevive! Él es más fuerte. ¡Se le rompió la puerta! Entonces, lo primero que hice fue imprimir unas imágenes de él en píxeles. O sea, por hoja. Tenemos que cortarlas. Literalmente tenemos que cortarlas. Y pegarlas a un cartón. Traigo una caja de cartón también. Traje específicamente esta caja para cortarla y convertirla en mi barca de cartón. Lo primero que necesitan para hacer sus streamers de cartón es sacar esta imagen. Sacar una imagen de cuerpo completo. Lo otro que necesitan, efectivamente, es un cartón. Tengan cuidado cuando hagan esto, ¿ok? Yo lo estoy haciendo aquí con un cúter porque sé maniobrar mis manos con un cúter. Si ustedes son menores de edad, por favor, tengan mucho cuidado con lo que hacen, ¿ok? Lo otro que tenemos que hacer es cortar. Cortar y pegar la imagen, ¿ok? Esto va a tomar un buen rato. Pero todo sea por hacer a mi novio de cartón. Quiero un novio de cartón. Es que el que tengo ni me pela, güey. Tengo al real y ni me pela, entonces, pues bueno. No, chat. Tiene que ver esto. Chat. No mames. No. No mames, chat. Hazte para allá, Nishinoya. Chú, no pises al barca de cartón. Por favor. No mames. No mames. Ahí va mi barca de cartón, güey. Luego va este. Este es el hombro. Este es el hombro. Primero hay que recortar y pegar. Recortar y pegar. Una y otra vez. Mira esto. Lo veis, eh. Todavía no está completo, pero no importa. Ahí va. Ahí va, chat. Míralo. ¿Será que cabe completo? Creo que no me va a caber completo, eh. Creo que no. No, no me va a caber completo. No me va a caber completo. ¡Ay! Eso suena muy mal. ¡Iran, mamá! ¡Mira mi barca de cartón! ¡Ira! ¡Ira, güey! ¡Míralo! ¡Mira mi barca de cartón! ¡No mames! ¡Miren, chat! ¡Miren mi barca de cartón! ¡Miren! ¡Miren, güey! ¡Mírenlo! Está más chiquito, pero igual. ¡Ay, míralo! ¡Míralo, güey! ¡Está cabrón! Está quedando bien chingón el barca de cartón. Vamos a pegarlo. Vamos a ir pegando a mi hombre poco a poco. Eso. ¡Vamos! Ok, vamos con el primer corte de barca de cartón. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, barca de cartón! ¡Oh! ¿Eh? ¡Oh! ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué onda! ¿Qué onda, gente? ¿Cómo andamos? Yo soy Barca Gamer. Y de hoy vamos a estar haciendo compras de pánico. Número temporada 2. En la edición del día de hoy. En la edición de San Valentín. Cosas que le puede llegar a tu novio. Como tangas. Como... Como cosas. ¿Señor? Sí. Se está quedando bien cool. ¿De verdad? ¿Qué pedido? ¿Dónde imprimiste todo eso? ¿Una papel 10? ¿Qué? No lo veas. No lo veas. Está más copo que el real. ¿Cómo? Sí. Es que es lo mismo. ¿No? No. Miren. A ver que son chat. Miren. ¿Cómo me está quedando? ¡Ah! Se rompe. Le puedo quitar el pito. Miren. ¡Uh! ¡Ay! ¡Lo completé! ¡Lo completé! ¡Lo terminé! ¡Lo terminé! ¡Ay! ¡Y! 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 ¡Ya lo terminé! Nada más lo tengo que pegar. ¿Eh? Entonces. ¿Lo voy a dejar parado? Sí. ¿Verdad? Sí, lo voy a dejar parado. ¡Ay, güey! ¡Me asusté otra vez! ¡Hijo de su puta madre! ¡Perdón! ¡Me asusta! ¡Perdón! Güey, es que lo veo y me asusta porque no me había dado cuenta que... ¡Ay, no! A ver. Estoy haciendo algo. Estoy haciendo algo. ¿Lo estoy? Estoy pegando primero de enfrente. Para que... ¡Para que se pueda sentar! ¡Míralo! ¡Ay! Tiene un pelo. Ahí está. ¡Míralo! ¡Míralo! ¿Así? ¡Está chiquito! ¡Está de mi tamaño! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito es mi barcartón! ¡Ay, qué lindo es! ¡Te amo! Dime qué tan enamorada estás de tu novio sin decirme que estás enamorada. Te hice un cartón. Te hice un cartón de mi novio. No, barcartón se va a quedar parado. Barcartón ya no se va a sentar. Porque se nos va a romper el barcartón. ¡Era mi barcartón! ¡Ay! ¡Mira! ¡Mira mi barcartón! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Lo logré, güey! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames, güey! ¡Lo logré! ¡Lo he logrado! Barcartón No No Barcartón Sobrevive, eres más fuerte Se le rompió la columna vertebral SOS Se le rompió la columna vertebral SOS Vamos a ver si la espalda de Barcartón Se reparó Veamos Segundo intento Vamos a la segunda prueba de Barcartón A huevo A huevo A huevo A huevo Se logró Pues hasta ahorita va bien Míralo Míralo wey Ahí paradito Ya no se cae Ya no se cae Míralo El Barcartón loco Ahora sí La propuesta de matrimonio Eh Eh Míralo wey Míralo wey Míralo wey Cadí Míralo wey A huevo Gracias por ver el video.